Hola a todos y todas, hoy os traigo otra crítica a youtubers, creo que vamos por la sexta o la séptima de un total de 10 que van a ser y en este caso ha sido por petición es del canal de una chica que se llama María Anderson, os dejaré el link aquí en la cajita de información como siempre también os dejaré algún link a sus redes sociales y demás bueno, lo primero de todo es deciros que María Anderson es una chica, es bastante jovencita suele hacer vídeos un poquito de todo, suele hacer tags, maquillajes, hauls, un poquito de todo y desde mi punto de vista, aunque sea sin querer, están orientados quizás un poco más para chicas que son las que más hacen tags o hauls de compras o lo que sea es que me voy por aquí porque me ha apuntado unas cuantas cositas para decir de su canal suele subir un par de vídeos por semana, hay semanas que más si tiene tiempo y semanas que menos si no tiene tiempo pero la media es un par de vídeos por semana suele hacer, como os decía, muchos hauls y tags pero quizás no hace tantos outfits, a mí me gustaría que hiciera de los hauls de ropa que compra que pusiera pues o al final del vídeo o en otro vídeo un vídeo de outfits con esa ropa puesta para ver cómo quedan realmente es lo único que he hecho algo en falta una cosa que me encanta es que a mí por ejemplo me encantan los vídeos de hauls de compras y ya los hace bastante largos, con lo cual disfruto muchísimo con ellos otra cosa que tiene muy buena ahí es que como persona muy cercana puedes estar en contacto con ella y te contesta rápidamente sin ningún tipo de problema te ayuda, te da consejos una persona majísima desde mi punto de vista con lo cual en este caso se combina que es muy buena persona y cuida mucho a la gente y también por otra parte pues que hace vídeos por lo menos a mí de mi gusto lo único aparte de los outfits que echarían falta o no echarían falta es que hacen muchísimos tags me gustaría que hiciera a lo mejor pues más vídeos de no sé cómo decir, pues de maquillajes o outfits y tal y que no hiciera tantos tags aunque siguiera haciendo algunos y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado deciros que quedan ya poquitas críticas a youtubers de esta temporada que son 10 en total que espero que os guste el vídeo que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre pues muchas gracias